Se complica a medida que pasan las horas y los días. Todo empezó el pasado lunes, cuando Marruecos decidió desmantelar a la fuerza un campamento saharaui, lo que provocó la sublevación de la población de la zona. Desde entonces el gobierno de Marruecos ha detenido a 2.000 personas, según el Frente Polisario, y ha impedido a la prensa acceder al ayun para poder informar de la ocupación. Además, un saharaui de origen español moría el pasado jueves durante las revueltas. Ello ha provocado la reacción de la sociedad española, que ha reclamado una actuación firme al gobierno ausente de José Luis Rodríguez Zapatero. Un conflicto que ha pillado con el pie cambiado al Ejecutivo. La ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, se encontraba de gira por Bolivia y Ecuador regalando jamones y millones, mientras Zapatero enviaba a negociar al cesado Miguel Ángel Moratinos. Todo un despropósito que ha terminado con unas polémicas declaraciones de Trinidad Jiménez, en las que asegura que a pesar de la ocupación a la fuerza y del asesinato de un saharaui de origen español, nuestro país no pedirá explicaciones a marruecos por falta de datos. Para condenar habría que tener un conocimiento completo de cuáles han sido los hechos que se han producido. Y hasta el momento existe todavía una cierta confusión sobre el alcance y la dimensión de los acontecimientos. Elisa del Castillo, plantea una pregunta a los espectadores sobre la posible traición de España a los saharauis por segunda vez. Pues bien, vamos a lanzar el primer cubómetro de la noche. La pregunta es si está traicionando España a los saharauis. Si la respuesta es sí, llamen al 905-810-317. Y si su respuesta es no, llamen al 905-810-318. Don Diego Camacho, coronel diplomado en operaciones especiales, estuvo en la agrupación de las tropas nómadas hasta el 72 y después, durante la época de Felipe González, hasta el 91, estuvo como jefe de servicio de inteligencia de España en Marruecos. Nada más y nada menos. ¿Usted qué cree? ¿Estamos traicionando por segunda vez a los saharauis? Los estamos traicionando por tercera vez. Porque la primera vez fue en el año 56, en la guerra de Ibni y Sahara, donde lamentablemente los oficiales recibieron la orden de abandonar a sus soldados y retirarse hacia las bases, llamemos costeras. La segunda vez fue durante la Marcha Verde. Y la tercera vez, evidentemente, es esta. Es una traición flagrante. O sea, en la postura del gobierno español actualmente, ningún ciudadano que tenga sentido de los derechos humanos ni sentido democrático puede aceptar las palabras últimas del gobierno que ha dicho que era para defender los intereses de España. Los intereses de España no son ni el chalé de Felipe González en Tánger, ni los beneficios que el rey de España obtiene por sus relaciones con Marruecos. Los intereses de España es, primero, defender el prestigio nacional. Y entonces, el Sahara es una página negra, indignante, y que hace rechazar, por lo menos desde mi modesta opinión, a mí me hace rechazar la postura de mi propio gobierno. Me parece indigna. Muchos de los que nos escuchan, quizás por jóvenes, quizás por desinteresados por este asunto, tienen dudas sobre si nosotros somos la potencia administradora, si lo hemos dejado de ser, dudas a veces producidas por comunicaciones interesadas sobre este asunto, algunas han producido los marroquíes, y otras, pues simplemente derivan de que han pasado muchos años, y pocos recuerdan ya que el rey de Marruecos, el anterior, Hassan II, llevó al Tribunal Internacional de la Haya la cuestión del Sahara, y el Tribunal Internacional de la Haya rechazó que Marruecos y Mauritania tuvieran derecho a la soberanía del territorio del Sahara en su descolonización, es decir, aceptando que España descolonizaba ese territorio. Se firmaron unos acuerdos en Madrid que no tienen gran validez internacional, no están siquiera reconocidos por Naciones Unidas, y esos acuerdos son los que dieron paso a una ocupación efectiva del Sahara por parte de las tropas marroquíes, y luego por una recolonización para intentar hacer el truco del almendruco con el referéndum, si el referéndum se producía. Salamu. Yo creo que, dada la situación que está pasando actualmente en el Sahara Occidental, y analizando las vías, realmente una solución como tal al conflicto, como la que usted acaba de comentar, que sería por parte de la Unión Europea, esa solución no es posible. Por varias razones. Primero, saben ustedes que el 7 de marzo aquí en Granada se firmó un acuerdo de pesca con Marruecos, un acuerdo totalmente ilegal. Ese acuerdo incluye las aguas del Sahara Occidental, unas aguas que han sido ocupadas ilegalmente por el ejército marroquí, unas aguas de las cuales no se beneficia al pueblo saharaui, y no hay más que ver la razón por la que ha sido desmantelado en el campamento de Dic de Muzic, este lunes pasado. Esa ha sido una razón. Por otra parte, otra razón más que cabe destacar, y es que los saharauis ya no luchamos por nuestros derechos socioeconómicos o una mejora de vida. Luchamos, primero, por nuestra existencia como tal, y luego por poder estar unidos. Yo como joven saharaui no estoy dispuesto a esperar otros 35 años más en los campamentos de refugiados. Otros 35 años más de engaños, de mentiras, y solo hay que ver lo que está haciendo la ONU. La ONU no ha hecho nada respecto de nosotros. La ONU está totalmente bloqueada. Es tan flojo el trabajo de la ONU que ni siquiera la misión de la ONU en el Sahara Occidental cubre los derechos humanos en el Sahara Occidental. Es decir, es la única misión de la ONU en el mundo que no cubre los derechos humanos. ¿Qué pasa? Los saharauis, nuestros derechos no pueden ser respetados. Somos una raza inferior, por eso el Marroco está haciendo una limpieza étnica, está haciendo un crimen a puerta cerrada. Se puede permitir el lujo de no dejar acceder periodistas. Por tanto, yo como joven saharaui pienso que nuestras vías están totalmente agotadas y estamos obligados a aplicar nuestro derecho legítimo de defensa a nuestro pueblo y nuestras vidas como tal. ¿Ese acuerdo pesquero en el que incidía Salam Ujedi fue firmado en abril de 2007 por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y en él se reconocía la soberanía de esas aguas territoriales del Sahara exespañol y se la concedía el gobierno de España a Marruecos sin más ni más. Pero entonces lo que tú apuntas, y además tú tienes muchos más datos que yo y sobre todo tienes tus sentimientos perfectamente legítimos, nos aboca a un escenario tremendo, es decir, si yo no te interpreto mal y si te interpreto tú me corriges, la única vía más o menos expedita serían las armas. Sí, Marruecos no está dispuesto a dialogar, no está dispuesto a respetar la solución que ha propuesto la ONU, que es un referéndum de autodeterminación mediante el cual los saharais podemos elegir qué queremos ser mediante un referéndum democrático. Marruecos ha demostrado que no es una democracia, ha demostrado justo, solo hay que fijarse en que Marruecos ha desmantelado el campamento justo el día antes de las negociaciones patrocinadas por la ONU en Nueva York, justo el día antes. Marruecos ahí en su discurso, el monarca Mohammed VI, se ha mostrado totalmente desafiante, no nos respeta como pueblo, no está dispuesto a respetarnos y eso no puede ser. Con lo cual la única solución es realmente que los saharauis se levanten, se pongan en pie y si Marruecos no está dispuesto a entender el diálogo sentado sobre una mesa habrá que volver como hemos hecho durante 17 años y ya está, es lo que hay. Nuestras vías están totalmente agotadas y es lo que podemos hacer antes de que acabe con nosotros, es lo único. ¿Coronel Camacho? Bueno, yo creo que sí se puede hacer algo inmediatamente. Tenemos un problema y es, España tiene una responsabilidad, el gobierno español tiene una responsabilidad que no quiere asumir. Y lo primero que hay que hacer es parar esta masacre. Entonces yo le propondría al director del programa que abriera, digamos, una lista pública para que los ciudadanos españoles que no están de acuerdo con que los intereses españoles se resuelvan con la sangre saharaui, llamen a esta emisora y después el jefe del programa se dirija a todos los líderes de los partidos políticos del Congreso de los Diputados solicitando una proposición por la cual en el Parlamento se vote la petición al Consejo de Seguridad que intervenga urgentemente en el asunto del Sahara. Jaime González. Lo que pasa es que yo creo que España claudica ante dos gobiernos. El gobierno de Marruecos y el gobierno de Francia. No hay que olvidar una cosa, Francia ejerció la soberanía sobre lo que hoy es Marruecos y que antes era un conjunto de tribus, de sultanatos, hasta el año, creo recordar, 1956, que es cuando se constituye el Estado de Marruecos. Y la estrategia de Francia es muy clara y quien no la quiera ver es porque está ciego. Francia quiere ejercer por la vía de los hechos consumados una nueva suerte de soberanía económica empresarial en todo el Mediterráneo. Y a eso van. Y para Francia el pueblo saharaui no cuenta nada porque lo que priman son los intereses de Francia. Entonces el señor Zapatero se las tiene que ver crudas con el rey Mohamed VI de Marruecos y con el señor Sarkozy. Claro, pero se trata de que una iniciativa popular a nivel de soberanía popular mueva al Parlamento a ver con lucita crígrafos quién es el congresista que vota que no a pedirle a Naciones Unidas que el Consejo de Seguridad actúe inmediatamente para parar la masacre. O sea, se trata de hacer una iniciativa popular. Alia Sidati. Realmente yo creo que nuestra única vía no es la guerra porque una guerra significa desgaste y realmente desgaste no nos va a llevar a ningún fin bueno. Pero yo lo que planteo realmente que España principalmente la que tiene que hacer presión, sea como sea, teniendo a Francia en contra, teniendo a Estados Unidos o teniendo a quien sea, lo que tiene que hacer realmente es presionar a Marruecos y que la ONU el día 29, que creo que es cuando va a sacar la resolución, nos apoye también. Está claro que lo que no podemos hacer es vamos a las armas o directamente vamos a esperar a ver qué hace Francia o a ver qué... No, o sea, si no empieza por España no vamos a ningún lado. Elisa del Castillo, por favor, cierras el cubómetro que hemos abierto antes a ver qué opinan los espectadores. Por supuesto que sí. Bueno, en el cubómetro que le hemos lanzado la pregunta de si consideraban que está traicionando España a los saharauis han contestado un 74,6% que sí, frente a un 25,4% que no. Fran, muy brevemente. Sí, muy rápidamente. Quería decir que lo que se firmó en Granada este mismo año fue un acuerdo de relación preferente de la Unión Europea con Marruecos a instancias y propuestas del gobierno español. Ese acuerdo tenía, incluía en el artículo 2 una disposición para que fuera revisado el propio acuerdo, que incluía, por supuesto, muchas cuestiones comerciales, en el caso de que los derechos humanos fueran violados por el Estado marroquí. Estamos ante esa situación. Hay una violación y una masacre y, sin embargo, España no pide la aplicación de ese artículo 2 y que se revise esos acuerdos comerciales, que es un acuerdo de relación preferente, como si fuera un socio tan democrático y que respeta los derechos humanos. Les agradezco mucho su presencia hoy aquí en Más se perdió en Cuba para debatir sobre este asunto y supongo que les habrá aclarado a ustedes bastante la posición y la incertidumbre con la que los amigos saharauis viven estos días, estos momentos difíciles. Y también a ustedes supongo que les habrá quedado claro el apoyo que tienen en la población española y en los que trabajamos en la comunicación, especialmente a pesar de que no nos dejen entrar en el ayun. Seguiremos utilizando teléfonos y medias voces y lo que haga falta para que todo el mundo sepa lo que está pasando en el ayun. Por eso yo quería agradecer profundamente a todos los medios de prensa, radiales, escritos y televisivos en nombre del pueblo saharaui, vosotros que nos habéis puesto la voz y sobre todo para romper ese bloqueo informativo que quiere imponer y silenciar la voz de los saharauis, ese régimen que ha masacrado a los saharauis.